Hola chicos, soy XenMasters con un nuevo video 6 en el canal, bienvenidos y si no, también estamos aquí con Papers, un juego bastante popular últimamente. Bueno, pues he decidido jugarlo, está en inglés, lo siento, no he podido conseguirlo en español, no hay dinero suficiente. Si luego se consigue en España, puede haberlo más, lo cual va en España, pero por ahora, vamos a jugarlo en... pues... Tengo ya mi propia partida, la cual vamos a hacer una nueva, por supuesto. Así que vamos a empezar. Si todo es correcto, me estaréis viendo en 2.0, espero que sí, vamos, porque si no, el bícico no había tenido gracia, bueno. Vamos a empezar a ver, si lo estáis viendo, tengo aquí mi sombrero. La tengo, ya no, igual de hace tiempo, pero bueno. Tenía ganas, tengo ganas con él. Vamos a ver. Equidades. Vale. Equidades. Equidades. Vale. Equidades. 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 Vale. Un segundo, chicos. Vamos a dejar la música. Perdón. Para un... eh... to... Para comenzar... Vamos a administrar la misión... Vale. Vale. Que vaya al... Al punto de restring. De la juncera. Un apartamento... Se te ha... Se te ha... Provido de un apartamento para ti y para tu familia. En el restring. De clase 8. Vale. Loi Artoska. Artoska. Vale. Nombros... Complicado como son. El restring. El restring. El restring. Por fin. Abre. El restring. El restring. El restring. Después de 6 años. Juego aquí. Vale. Ir a trabajar. Bienvenidos a mi trabajo, amigo. Yo soy ruso. Vale. Si esto... Vamos. Dice... Te explica lo de que solo dejense entrar al Toscor. O al Toscor. O al Toscor. Aquí como hay que llamarlo. Es un chetro llamado al Toscor. Voy a decir al Toscor. O sea... Al Toscor. O sea... Al Toscor. Tengo que ir más rápido. He tardado mucho. Vamos a ver, chicos. Rapidez. O sea... Tú no entras. Ah, no. ¿Qué he hecho? Vale. Hay. Vamos a ver. Aquí vamos a ver. Hay unas mejoras ya para el espacio, la tubulación y todo eso. Porque eso no hace muy lento. Pues lo siento amigo, pero tú no entras. A ver, Toscano, tú entras, porque lo dice regalamente. Vale, muy bien. Vale, Arzotzka. Toma, tira para entro. ¡Siguiente! No, ya es no ruso, vamos. No se me va bien entrar el ruso, chicos. Usted no puede entrar a mi país, a este país es ruso. Y aquí solo entran los arzotzotzkanos. No, espera, no es un país, estamos en lo que es la ciudad, el estado de Arzotzka. Usted no puede entrar en un colechano. ¡Terrorista! Viene a mano. No se ha visto. ¡Anuncio! Ahí, los anuncios nos saltan así por presión medio del juego. Ah, no me ha salido del juego, ha sido de anuncios de internet. Republia, lo siento, no pueden entrar. Solo arzotzkos. Arzotzkanos. Es que no sé cuál pega más, la verdad. La verdad, la traducción no sé cuál es. Republia. Si te voy a enseñar, aquí no entra. Mmm... Vamos a encender luz, por si acaso, porque yo creo que ya ha empezado a ver ese poco. ¡No! ¡He perdido mucho tiempo! ¡No! 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 Un arzotzkanos. O un arzotzko, aquí como cualquiera que vaya a llamarlo. ¡Next! ¡Siguiente! Tengo que mejorar mi coleccion encima. ¡No! ¡No! ¡Party! Parece que dice party. No sé que es party. Bueno. Me ha hecho bastante. A ver. Mmm... Bien, dice que ha sido un éxito. Perfecto. Bien. o bristán sí me falta ti que ni nada no vale 83 82 perfecto mail es el tío claramente y la ciudad por los tan ahora están mejor o sea, vale vale, anteo vale, anteo vale, anteo vale, vale 21, a ver a ver, señora no puedo ser pasada o sea, no, 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 que está caducado como que creo que estoy hablando estoy hablando de 1, 2, 3 y 4 enados o bueno, creo que se lo he dado 3 veces ando justo de tinta y me he dado 4 porque si no papers, please papers, please, señora true glorian de republia en el mar, republia true glorian vale se halla claramente, pero acaso más seguro vale 63 femina vale vale pero creo que es aquí este día el siguiente cuando me pasen colichan y me me entra por ahí no, va si me vas a ver mail 84 Es Grestin Arzowska Es Grestin Está todo en orden Es realmente cuando dicen eso, a veces tienen ahí su trampa Este más o menos, Lanteria, es un diamante, es correcto El 83 es el tío, bueno pues puede usted señor, bienvenido Arzowska Si como no venga la abuelete O la señora de metro 5 Paradizna de Arzowska Paradizna Ah si, vale Paso de ver la señora, tengo mujer El más guapo a Gusti Vale Si, 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 si Seguirá en la puerta Seguirá en la puerta Ups No Resume Ups Pero mátalo ya, que puntería tienes por dios Ah, se han roto de la bomba Si habéis parado y listo pasado de entrar con una bomba en la mano, ¿por qué no habéis corrido antes? No suenan 20, no se tarda mal Vamos a hacer un día más y vamos a cortar por ahí, ¿vale chicos? Un string, si ya ha habido un ataque terrorista que o sea los colechanos Es que los colechanos no pueden ser No pueden ser los colechanos No, 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 no No, no, no No, 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 no Y no, no seleccion Vale. Soy liente. A ver, señor. Bueno, señor. 25 del 11, sí, esto está bien. Great Rapid, eso está bien, pero vamos, lo voy a comprobar para si acaso. Great Rapid, vale. Bienvenido al país. Me dice que los... No me dice nada de que los golechanes no puedan entrar así. Vale, chicos, habrá habido un pequeño corte, lo habéis notado, pero bueno. Eh... Ah, no, mi padre ha entrado en casa y, bueno, hasta venir aquí a hablar y todo. A ver. A ver. A ver. A ver, bueno. Sí, estaba buscando ya el espacio. Estaba buscando ya el espacio. Cuando todavía no lo tengo bloqueado. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! Muy bien, muy bonito. 25 del 11, vale. Sí... Haihan es de Imports y eso estoy seguro. ¿Por qué lo miro? Porque sí, Haihan. Ahora, ¿sabes? No es cierto. Toma flecha. Vale. Sí, sí, sí. Que tengo una mujer, lo hago a vosotros. Va que la otra. Sunkeido de Imports correcto. Sunkeido, Sunkeido... Un... Oh, dale. Bien. Todo correcto. Ah. si, 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 si si, si, si claro, ah va claro claro por supuesto por supuesto señora adiós bueno me deja con palabras de actirares pues adiós 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 número once ch... bueno vamos a que te... enkyo vale estoy bien por si gemina... vale cuatro adiós adiós no no tenemos tiempo adiós adiós no no a ver señora no puede pasar hasta 30 no 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 me ha gustado su mostacho señor 25 y 11 83 glorian de antegría es correcto si no glorian de antegría no aprobado y como vemos a su mostacho le apruebo la cara ahi 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 el jorge que tal huelete hay que ahi 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 vale si te oigo volveré otra vez eres terminator eh ahi 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 como veo que alguien me cae a ese tipo de fría hamilton corre hihan de import si no hihan 83 vale corre te perdes el autobús corre hamilton corre ahi 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 vale no me salto ahora ahi 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 válido el 25 vale el 94 gemina shunkeido de import shunkeido es ella ahi 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 si ahi 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 25 y 11 gustan de colexia ahi por supuesto que el señor no me sonaba ahi 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 adios adios ahi 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 y bueno chicos vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el proximo video venga amigos amigos adios hasta luego hasta otra adios Gracias por ver el video.